Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a jugar a Brawl Stars Este va a ser el episodio 2 de esta miniserie de Brawl Stars Que estoy empezando Así que espero que os guste este vídeo Dadle like y suscribíos a mi canal ¿Vale? A ver Aquí me pongo ¿Lo puedo mejorar? ¿Tengo más? Sí Vale, voy a mejorar a Barley Chicos Y me lo pongo A ver ahora Hay algo que Noto algo que cambia desde la última vez que jugué Vale, somos el dúo lanzador Porque hay tres lanzadores, como sabéis, ¿no? Bueno, si no lo sabéis no pasa nada Hay Dinamike Barley Y Tik Lanzarores Así que Uy Por cierto chicos Si veis que no miro para ahí Para donde vosotros Esperad Para vosotros Es porque Bueno, ya os lo enseñaré Cuando terminas la patria A ver, si estoy mirando así Estoy mirando a la cámara donde se graba Si estoy mirando así Estoy mirando a la pantalla Oye, si estoy mirando así Estoy mirando a mi A mi Cara, vale Vale Seguimos ¿Me quito o me guido tres copas? A saber Nunca se abre Bueno, se lo sabré al ver el vídeo Eso está claro No sé por qué Antes se lo romper Las calaveras Pero me gusta Vale Ya le gano Le gano este Ahora ya puedo ir yo a por él Pero antes me estaba matando Vale No, no puedo Porque me mata Así que Pero escápate compañero Vale Sé que esta partida Está perdida Pero no pasa nada Bueno, no No está perdida No No dije nada Me cayó la boquita No me voy a matar el robot Me mató el robot Jolín Tu vista que vio Lo deje Pero por aquí ¿Cómo no me mató? Jolín Yo ni me lo creo Una tres Por hecho A mi me mató Yo he conseguido Abo en este vídeo Así que voy a decir Si El vídeo No lleva Más De Veinte minutos No voy a parar de grabar Hasta que consiga a Bo Y después Grabaré un vídeo Jugando con Bo Algún día Bueno Ahí a lo mejor no Pero Vale Si se viene ahí Creo En intentar matarle Porque Bueno Ahora tengo mucha vida Muchos de estos O sea que prácticamente Bueno La partida Me parece No Porque este me mata Creo No Te matamos Nosotros A él Bueno Si no se va O sea Eso Vale Tenemos Uno más Bien Vale Aquí no nos persigue al robot Vale Vale Me persigue Pero no importa Vale 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 chicos, lo voy a coger Ya está, ya tenemos antes Yo y mi equipo 14, vamos 17, vale Esta partida está ganada Es que Yo lo voy a crear aquí Lo podéis ganar uno solo ¿Sabéis qué? Yo lo voy a dejar que Aparezca su compañero Vale, bien, ahora uso mi mega ataque y ya está Bueno, no se acaba la partida, pero bueno Este que hace viniendo por mí Está loco Es que, es que, están locos Mis ganados O ganados Vale, esto ya Es más normal ganar esta partida Y casi lo subo a rango 9 No Lo voy a desinunciar Vale, si lo subimos a rango 9 Genial No sé por qué dije eso, pero bueno Vale, me mata el robot Bueno, matar no me mata Digo que me dispara Y yo disparo las cajas Para ahora conseguirlas Y que me sea más fácil matar al robot Y por si acaso me disparan Tener más vida Y tener más fuerza O sea, quitar más Por disparo No Chicos, sabéis lo que tenía Tenía como 14, creo Cuando lo mataron Bueno, bajé una copa Así que lo tercero Vuelvo Y a subir A 9 de todas formas Así que vamos a jugar una partida Así que, eso Jugamos esta partida Y a ver si conseguimos quedarte los ceos Por cierto, chicos Yo en este canal No quiero campear Vale No quiero ser un camper O algo así O sea, no quiero campear En este minijuego Minijuego Miniserie No quiero campear Que no lo vi Así que, perdón Que me mataron Que no lo vi 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Chicos, bueno No estoy campeando Solo espero a que Mi compañero se reviva Ahora ya está Y ya está Ya no campeó más Uy Podría haber Podría haber ido Por nosotros El rebote Bueno Lo bueno es que Tengo El mega ataque Pero ya me mataron Así que no No lo tengo Porque no lo puedo usar Bueno Tercero Este es igual Que ya lo subo 3 copas Por una copa Lo subo Vamos Rango 9 Chavales Bueno No es mucho Pero bueno Salir A ver Me faltan 10 Para conseguir una caja Brawl Vale Por cierto Tengo a la crow Si queréis que lo usen Vale Después de subir A darle A rango 10 Voy a usar a crow Vale Para que veáis Que Como es En una partida Verda Vale 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 Muy bien Me tocó con un No me acuerdo Como se llama Dejadme en los comentarios Como se llama Este brawler Vale Lo maté Bueno Yo le rematé Mi compañero Hizo casi todo Ah Ya me acuerdo Como se llama El brawler Mortis Pero por qué va rompiendo Todo eso Hay que despejar Hay que despejar Todos los arbustos En todas las partidas Vale Ese ya lo hicieron Estos Es que no hay que preocuparnos No Bueno Chicos Queremos terceros Vale 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 Seguimos Seguimos A jugar Vale Vale Chicos Vale, aquí hay otra caja Mejor Aquí sé que hay alguien Lo sabía ¡Eh, que he matado a mi compañero! Uy chicos, por muy poco Por muy poco nos matan No, no quiero robot No quiero robot Bueno, sí, sí, que traerá de esas No solo ellos que te dan vida Y que hacen que te ataques más fuerte Pues sí, sí, quiero No, no, no quiero Chicos Perdonadme que me acabo de matar el robot Pero es que el robot es muy malo Es de No quiero decir la palabra Es un put Ya sabéis Put, ya sabéis Nunca la digáis Nunca la digáis ¿Qué? Joder, yo pensaba que me daba tiempo de abrirla Pero no, no me dio tiempo Bueno, menos este tiene 5 Así que vamos bien Por cierto, perdonadme chicos Que se ve muy mal por ahí Hay burt Ay que estoy vivo Y me enteré Uy, me llego a coger eso Y me muero Chicos Vale chicos, quería conseguir a Bo en este vídeo Pero en este vídeo solo conseguí unas 10 copas Y yo llevo 15 minutos grabando Así que no va a ser posible Voy a ahora Después de grabar el vídeo Voy a intentar conseguir a Bo Por cierto chicos, todo esto Este progreso lo estoy haciendo por vosotros Si no, no me jugaba tanto Brawl Stars Bueno, realidad sí, pero bueno No sé por qué lo digo Ahora moríais, ¿verdad? ¿Quién es más rápido? ¿Pero Barley o Nita? Barley Un poquito No Chicos No vale chicos Me parece que va a ser una de las últimas partidas Esta Porque llevo 16 minutos grabando Me parece que dos partidas más y ya está Vale chicos Dos o tres, ¿vale? Porque al principio dije Que si no tardaba más de 20 minutos Pues sí No No. Chicos, queramos tortitos, eh. Nos dieron tres copas. Vale. Vamos a salir Y volver a jugar otra partida Me parece que esta Si va a ser La penúltima Además A ver chicos Vale chicos He tenido que Pausar un momento el vídeo Me llamo mi padre Que ahora mismo estoy solo Tiene 20 Me pego para suicidarse Tiene 20 Yo llego a En crear segundo Es que me suicido Prefiero eso que me mate Es que Yo Vale esta me parece que va a ser La última partida chicos Así que Disfrutadlo bien La última partida Yo le dije Que tuve que pasar el vídeo Perdenarme Que ahora mismo estoy solo en casa Y me llamo a mi padre Bueno Bueno Mi compañero lo puede matar Y se me tiene más 6 5 4 3 2 1 Ya está Vale Tengo 4 Y mi compañero 7 Eso es bueno Supongo Pero es malo que está muerto Eso sí Tercero es otra partida Más Perdón Que tenía ahí el dedo Bueno chicos Os voy a mirar Cuánto tiempo No Chicos Esta es Ya se acabó Ya se acabó el vídeo Perdóname Pensaba que podía conseguir A Bo En este vídeo En menos de 20 minutos Pero Parece que no puedo Bueno también 20 minutos es poco También yo normalmente consigo 40 copas Pero hoy conseguí 20 Así que Chicos Espero que os haya gustado Dadle like a este vídeo Suscribíos a mi canal Y Hasta el próximo vídeo Chao Chao